En la Clínica de Medicina Estética Vladimir Rovira, nos especializamos en los tratamientos sin cirugía más avanzados del momento para cuidar tu piel. La clínica está ubicada en Passage de Grasia, en la primera planta de un edificio modernista restaurado por arquitectos vanguardistas, y cuenta con todos los requisitos exigibles a cualquier centro sanitario. Nuestro objetivo es mejorar el bienestar de nuestros pacientes encontrando el equilibrio necesario entre eficacia y seguridad médica. Nuestro trabajo destaca por la naturalidad y por un seguimiento médico experto y de calidad. Lo que más destacan las personas que se realizan tratamientos en nuestra clínica son los resultados naturales que obtienen. En la Clínica Vladimir Rovira tenemos diferentes tipos de tratamientos faciales y corporales, todos ellos sin cirugía y mínimamente invasivos. Trabajamos con inyectables y con aparatología de última generación desarrollada por las marcas líderes en el mercado de la medicina estética.